Última hora, Última hora, Última hora, Última hora, Última hora, nuevo, el señor Ismael se acaba de declarar a paro como Ricky Martin, se le va al clóset, si es zaroso, pájaro, el diablo, no queremos coro contigo, papá, que te gusta, yo sé que te gusta, yo sé que te gusta lo morrón. A ti, a ti, a ti como que se te moja la canoa, zaroso, se te moja la canoa, Última hora, Última hora, se declara homosexual, le gusta que le digan el pájaro malo, Ismael el pájaro malo, un pájaro malo, asqueroso, te gustan los hombres, maldito pájaro, coño, maricón, bugarrón, el maldito pájaro, Ismael, ahora sí nos salvamos, el mundo se acabó, coño, lleno de pájaro, coño.